Estamos en un mes muy, pero muy importante para la provincia de Corrientes, para la ciudad de Corrientes también, mes de elecciones, y estamos con Cecilia Ojeda Duarte. Ella es candidata a concejal por ELI, dentro de la alianza ECO Más Vamos Corrientes, y con ella obviamente vamos a hablar de todo lo inherente a este mes, tan pero tan especial y particular, que vamos a oír todos los correntinos. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, porque estábamos hablando fuera de cámara, que ya es difícil el horario. A esta hora ya ustedes terminan de laburar, después de haber arrancado a las seis de la mañana, imagino recorriendo barrios, ¿no? Así es, sí, sí. Justamente estaba viniendo a un barrio y le estaba escribiendo, porque... Claro. Yo lo estaba puteando a mi productor, dije, ¿qué pasa con la invitada que no está? Me dice, no, no, queda tranquilo que ya... Está llegando, está llegando. Está llegando. Pero está con una sonrisa impresa en la cara. Te gusta lo que haces, ¿no? Sí, me encanta. Vos tenés la cara de la gente que disfruta lo que hace. Sí, absolutamente. Elijo todos los días mi trabajo. Sí, ¿no? Sí, disfruto mucho. Es vocación. Es vocación de servicio. ¿Cómo te das cuenta de eso? Y la verdad que cuando te levantás todos los días con una motivación, sabiendo que estás trabajando por el otro y para el otro, realmente te levantás con una energía distinta. ¿Cuándo te diste cuenta que querías hacer esto? ¿Viste cuando, claramente, todos aquellos políticos de raza, vos empezás a indagar en sus vidas y te das cuenta de que ya cuando eran muy chicos, ya eran como vivaces, como eran inquietos, ya proponían cosas, presidentes de clubes y demás? Sí, bueno, yo fui delegada del curso desde que empecé hasta que terminé. La voz cantante del curso. Las que los defendían, las que los peleábamos, todo. Bueno, esa era mi función en la secundaria. Después empecé en la facultad. Sí. Si bien no fui muy activa, porque la verdad que como trabajaba y estudiaba, entonces ahí empecé a trabajar en la legislatura, en la parte política. Sí. Aprendí mucho ahí a los ponchazos, como se dice. Ajá. Y bueno, entonces empecé y la verdad que disfruto hacerlo. Y desde que empezó Eli, hace siete años, bueno, militante activa, 100%, disfrutando y recorriendo como toda hormiguita. Mirá vos, qué lindo lo que dijiste, que elegirías todos los días esta carrera. Sí, sí. Y bueno, estamos andando afuera del micrófono. Yo la veo a mi productora Noele, la veo también. ¿Qué tienes que tener aquellas personas que muchas veces nos quejamos o nos llenamos la boca hablando de las problemáticas de la ciudad, de la provincia? Y que muchas veces nos han dicho, bueno, si querés cambiar las cosas, tenés que involucrarte. Efectivamente. Es eso, involucrarse. Es eso, es eso. Es involucrarse, es tener empatía, es ponerse en los zapatos del otro y ver la realidad y descubrir la realidad desde ese lugar. ¿Ves que la mujer tiene mucho más participación en los últimos tiempos en la política? ¿Crees que falta todavía un camino por recorrer? ¿Crees que todavía el número es menor al que se pretende? Sí, la verdad que hubieron muchísimos avances, no podemos decir que no, porque la verdad que se nota, se ve, se visualiza. De hecho, en la grilla de concejales hay más mujeres que hombres. Si bien existe todavía alguna diferencia en ese sesgo, pero estamos trabajando, todas las mujeres, la verdad que le ponemos mucho a todo esto. Y sobre todo me parece que nosotros le ponemos un plus que es la sensibilidad, que es el escuchar desde otro lugar, desde un lugar de madre, desde un lugar de familia. Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero totalmente de acuerdo con vos, creo, y soy, no sé ni siquiera si está bien lo que voy a decir, pero soy un convencido de que más mujeres, creo que las mujeres tienen que ocupar la política argentina. Estoy convencido por esas cosas que vos decís. Tienen que tomar las riendas en muchos aspectos, en muchos sectores muy pero muy sensibles, tienen que tomar las riendas de la situación, porque esa sensibilidad, ese poder que tiene usted, que es único, las hace ser mucho más proactivas a la hora de solucionar las problemáticas de la gente, realmente. Si lo ven ustedes, también lo vemos nosotras. Yo lo veo así, no creo que muchos piensen como yo también. Bien. ¿Cómo esperás que se comporte la gente, digo, el día de la elección? ¿Esperás mucha participación? ¿Cómo ven ustedes en cuanto, seguramente ustedes tienen el día a día, el contacto con la gente? ¿Qué es lo que le dicen? Sí, la verdad que nosotros esperamos que la gente vaya a votar. Ese es el primero de los pedidos que le hacemos a la gente, que vaya a votar, que en realidad nosotros, como en este caso me toca a mí, como concejales, representarlos a ellos. Entonces necesitamos su voto. Si bien en el barrio se escucha y que hay participación, que va a haber acompañamiento, la idea es que todos y cada uno vaya a votar, porque en realidad el sufragio es lo más importante que tiene y ahí tenemos todos igualdad de condiciones. Sí, ¿no? Ahí somos todos iguales. Ahí somos todos iguales. ¿Qué crees que le vas a aportar al Consejo Deliberante? Primero, mi vocación de servicio. Primero, es eso. Considero que es uno de mis pilares. Y segundo, me encantaría trabajar en ejes que también trabajamos desde el partido, que es el medio ambiente, que para nosotros es fundamental trabajar con esto, con el tema del cambio climático y de todo esto, que se nota y que se está viendo y se está visualizando. Me interesa trabajar mucho el tema de emprendedores, porque considero que no es el último eslabón de la cadena, sino el combustible esencial de todo crecimiento y desarrollo de una ciudad. Qué bien. Bueno, la verdad, te deseamos toda la suerte del mundo. Y, bueno, están haciendo un trabajo enorme, ¿no? Los barrios ya todos los días, digo. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué desafíos decís que enfrenta? Imaginamos, creemos, imagina un escenario con el gobernador reelecto, digo. ¿Cuáles crees que son los nuevos desafíos de esta nueva etapa del gobierno provincial? La verdad que, tanto en provincia como en municipio, se crearon un equipo fantástico, desde provincia con Valdés y en el municipio con Tazano. Ya con velos laburando juntos está bueno para nosotros como correntinos, ¿no? Cuando vimos en el pasado ciertas enemistades, esos idas y vueltas y demás que por ahí complican y que en ese ida y vuelta quedamos ahí en el medio nosotros como rehenes de una historia de nunca acabar, ¿viste? Y no tenemos la culpa de nada de eso, así que me encanta que haya la posibilidad de que haya un ida y vuelta, un feedback muy bueno entre gobierno y municipio. Y eso hace que nosotros podamos ver el crecimiento de la ciudad y la transformación que se está haciendo porque donde vemos que hay ripio piden cordón cuneta, donde hay cordón cuneta y ripio piden asfalto y la verdad que esa constante mejora que pide el vecino, el ciudadano, hace que nosotros sigamos trabajando en pos y en beneficio de ellos. Perfecto. Cecilia, te voy a liberar, que te vayas a descansar. Bueno, muchas gracias. Mucha suerte y ha sido un placer conocerte. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Candidato, voy a leerlo porque no lo memorizo. Candidata concejal por Eli dentro de la Alianza ECO. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Dire? ¿Pausa? Vamos a la pausa y ya venimos. Dale.